Linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todos los hombres Y en la fila del bautino Cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio De antes de mañana Mire que ya amaneció Música Quisiera ser solicito Para entrar por su ventana Música Y darle luz buenos días Acostar de todos los damas Música Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar Con la música del cielo Música Con cascines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños Le venimos a cantar Música 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 Música